Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM Informática, hoy vamos a la lección 6 del curso de Word 2019 desde cero. Bien, continuamos con algunas herramientas de edición que nos quedan pocas ya de este menú, vamos a terminarlas hoy para en el siguiente tutorial ya pasar al menú de insertar, donde ya podemos hacer otras cosas diferentes. Bien, entonces voy a abrir Word de 2019, como les dije también estas opciones podrían servir para 2016 o similares y continuamos. Bien, abro un documento en blanco y por si me hiciera falta voy a generar texto como hemos hecho estos días, igual run, paréntesis, vamos a decirle que queremos hacer, pues por ejemplo 20 párrafos de 10 líneas, para que sea un texto grande. Bien, ahí lo tengo ya, como ven aquí abajo si voy a la última página pues me va a poner ahora aquí, me repaginará y me dirá cuántas páginas son esas, ahí tenemos 6 páginas, 3 mil y pico palabras, etc. Bien, con esto ya podemos probar un poco las opciones que nosotros tenemos. Bien, entonces este menú pequeñito que tenemos aquí que pone edición, nos pone buscar, nos pone reemplazar, bueno, buscar en principio es sencillo, porque yo puedo venir a esta opción que pone buscar, él me abre como un panel, panel de navegación, y vamos a suponer que por ejemplo yo busque la palabra imagen aquí, imagen. Entonces como ven lo que hace es marcarme todas las palabras o todas las veces que imagen está ahí, yo lo puedo ir viendo porque me lo ha puesto en este color, de esa manera podría encontrar la zona que yo busco, y también aquí a la derecha me sale también por frases, entonces me es muy fácil marcar e ir directamente a esa opción, ya me ha puesto aquí resultados 21 de 26, entonces yo es una manera fácil de ir, aquí si yo ahora cierro y por ejemplo me voy a la que pone búsqueda avanzada, esta es la que salía digamos de toda la vida en todas las opciones que nosotros hemos usado, entonces yo aquí por ejemplo tengo buscar, le pongo imagen, y aquí tengo el resaltado de lectura, que me pone resaltar todo, puedo decirle buscar en, selección actual, documento, buscar siguiente, y aquí tengo algunas cosas como coincidir mayúsculas y minúsculas, solo palabras completas, o sea yo podría ir jugando con ello, que por ejemplo yo diga, pues que yo busque por ejemplo imágenes, si yo busco imágenes, si yo ahora le digo que me busque, él me, en principio, no ves, él nos busca, pero nos busca solo una parte, porque no existe imágenes, entonces me busca imagen, puedo ir pasando a la siguiente y él iría buscándome, pero sin embargo si le digo que solo palabras completas, me va a decir que no hay, en este caso no hay, de la otra manera por defecto si no se hace esa diferenciación, si le digo coincidir mayúsculas y minúsculas, pues él de esa manera lo que haría es que sí que hace la diferenciación, y este lo que nos va a dejar es usar los comodines, ¿qué son los comodines? pues yo puedo por ejemplo decir algo así, que decir, me vas a buscar todas las palabras que empiecen por doc, y luego que venga lo siguiente, entonces yo le puedo poner aquí un asterisco, eso lo que quiere, lo que significa es, que empiece por doc y lo que venga, le marco usar caracteres comodín, y le doy buscar siguiente, entonces como ven me ha buscado documento, por igual no tengo, no sé si en este hay alguno que aparte de documento sea, pero la cuestión es que él busca solo esa parte, si le digo que me busque todas las palabras que empiecen por D, por ejemplo, puedo poner D asterisco, la siguiente, entonces va pasando por todas las que tienen una D, y también el asterisco podría ser, perdón, el comodín también se suele usar la interrogación, yo la uso menos, porque lo que tú harías, la interrogación solo te sirve para un carácter, el comodín te sirve para varios, pero sería similar, por ejemplo, que yo ponga aquí, le ponga bot, y luego dices, y luego van dos interrogaciones, entonces directamente me va a botón, esta es un poquito más rara, luego por ejemplo aquí tengo mi tir puntuación, si yo no le he puesto acentos a algo, tildes, pues lo que hago es que marco y así no me hace, no me lo obvia, entonces tendríamos esa opción, bien, luego aquí tendríamos, bueno, la opción de ir a, que también estaba ahí dentro, que es para moverte a una página, a una sección, por ejemplo, dices, oye, pues quiero ir a la página 3, directamente va a la 3, voy a ir a una sección, a una línea, ya decimos, oye, quiero ir a la línea 200, voy a la línea 200, una sección, en este caso solo tengo una, ya veremos cómo hacerse secciones, marcadores, comentarios, todo eso no lo hemos hecho todavía, bien, luego tengo reemplazar, pues vamos a, el reemplazar sirve cuando hemos hecho un documento, por ejemplo, yo que sé, pues una propuesta para un cliente, y les tengo que mandar la misma a otro cliente, y dentro de ese documento lo que hay es que hemos escrito varias veces el nombre del cliente, entonces, oye, pues en vez de ser señor Smith, ahora va a ser señor Jones, o lo que sea, entonces vamos a suponer que aquí donde pone imagen, yo quiero que ponga fotografía en todos, entonces yo vengo aquí y le digo, oye, me vas a cambiar imagen, por foto, y le digo reemplazar todos, entonces me ha dicho que ha hecho 26 reemplazos, y es verdad, porque aquí tengo uno que pone foto, y por aquí tendré más, entonces con ese yo reemplazo muy fácilmente, y no tengo más problema a cambiar eso, si solo es uno o dos reemplazos, pues los haría a mano, porque no merece la pena usar esta opción para uno o dos, bien, y luego aquí tengo en seleccionar, tengo algunas opciones, como seleccionar todo, que me selecciona todo el texto, seleccionar objetos, que en este caso como todavía no tengo, luego seleccionar todo el texto con formato similar, sería, si, pues lo que hemos hecho antes, y por ejemplo, yo tenía antes, en el tutorial anterior, que vimos lo de los estilos, si yo tengo un estilo que va en un color, etc., pues yo le puedo decir que me busque esos, podríamos hacer algo así, vamos a crearnos un estilo para que lo vean, yo selecciono esto, esto lo hicimos también en el anterior, o directamente vamos a coger este cojo, por ejemplo, este, voy a poner otra línea así, y voy a poner otra por allí, entonces lo que yo quiero es que me seleccione los que tienen ese estilo, entonces selecciono solo el primero, y le digo seleccionar texto con formato similar, como ven ahí, tengo el segundo y tengo el tercero, puede ser para luego hacer cambios, o lo que sea, y luego tenemos también el panel de selección, que aquí podemos ver cuando tenemos, bueno, aquí tenemos un mostrar todo, etc., cuando tenemos diferentes cosas seleccionadas para poder trabajar con ellas, la verdad es que yo no suelo usar mucho esta opción, suelo usar más con estas opciones de seleccionar objetos, que aquí te vendrían, pero está ahí, si la quieren usar, es una opción casi que es más bien antigua, más que nueva, entonces tendríamos eso, aquí yo siempre les he hablado de atajos de teclado, entonces en el panel de, o mejor dicho, en este menú de edición, en el menú de inicio, siempre es interesante saberse unos cuantos atajos de teclado, que ya hemos visto, como CTRL-C, CTRL-V, para copiar y pegar, CTRL-E, que podríamos seleccionar, o uno bastante importante, que es CTRL-Z, que sería deshacer, o CTRL-Y, que sería repetir, realmente todos nos salen por aquí, por aquí vemos cómo nos va a poner CTRL-Z, CTRL-I para rehacer, luego tendríamos lo que les he dicho, CTRL-C, CTRL-V, y en cada uno nos va poniendo negrita sería CTRL-N, cursiva CTRL-K, subrayado CTRL-S, y así pues bastantes que nos pueden servir para cuando necesitamos usarlos, y una cosa más, es que si yo le doy aquí al botón del ALT, me van a salir, fíjense, una serie de letras, eso quiere decir que con el ALT y A, por ejemplo, abro el menú de archivo, o con el ALT y la B, abro el menú de insertar, y luego dentro de cada uno, él también tiene asociados una serie de menús, para usar, o de botones para usar con el A, por ejemplo, con el ALT, por ejemplo, si yo aquí ahora le digo ALT más X, pues como ven, me va a abrir los gráficos, son más atajos de teclado todavía, que nosotros podríamos usar, por ejemplo, si hay alguna opción que usamos mucho, si por lo que sea no nos funciona bien el ratón, bueno, podríamos jugar con ello hasta encontrar eso, por ejemplo, ALT1, pues nos sale la opción de guardar, como veíamos, y por ejemplo, ALT2, pues aparte del CTRL-Z, me serviría también para deshacer, entonces, pues bueno, ahí tendríamos como ver como me abre las opciones de deshacer, muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, si les ha gustado, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, debajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario, me pueden seguir en las redes sociales, y en las páginas web de la buhardía de BM, Photoshop de Sarte y Cursoriales, cualquier comentario, sugerencia o petición, me lo ponen debajo que yo contesto a todos, muy bien, muchas gracias, y hasta el vídeo de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!